Los Simpsons, una de las series animadas más polémicas, pero de las mejores que se han creado. Es la familia María más graciosa que se ha hecho con un humor muy bueno, que quizás me darás la razón. Pero las cosas que dan mucho de qué hablar, son sus predicciones como la lesión de Neymar en el mundial pasado, la caída de las torres gemelas, entre muchas más que hablo en un top que he hecho. Te dejo el link en la descripción. En esta etapa de elecciones presidenciales de los Estados Unidos, hay algo de que se habla mucho, es Donald Trump, ya que dice cosas o ofensas que después se retracta como un niño, pues muchos medios de internet e incluso de comunicación han confirmado o aclarado de que esta candidatura de Donald Trump fue predecido por la serie de Fox Los Simpsons. Y si tú no te has enterado, pues ya lo sabes, pero la verdad es que todo esto es completamente falso. ¿Saben algo? Mucho hablan de las predicciones, y la mayoría son ciertas, pero son contadas las falsas. Y ahora miremos por qué esta también. Primero recapitulemos un poco, y miremos cuál es la evidencia que utilizan para decir que los Simpsons predijeron la candidatura de Donald Trump. Y es una sencilla imagen. Mira, verdad que ambos lados se parecen muchísimo. En una podemos ver cuando Donald Trump baja unas escaleras idénticas a la imagen de los Simpsons. Y en la otra está Donald Trump dando el mensaje oficial de la candidatura. No pienses que es un fanart, ya que son imágenes oficiales, pero no de un episodio como los demás dicen, sino de unos datos que luego te daré. Las noticias en sitios de internet dicen que esta predicción fue hecha en el episodio de Los Simpsons llamado Bar al futuro de la temporada 11, y es el episodio 17. Pero aquí no hay ninguna escena o imagen de Donald Trump, solo Elisa siendo la presidenta de los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde provienen estas fotos? Pues esto es solo un corto que Fox emitió en su canal durante comerciales. Y esto también es solo una parodia a momentos en que Donald Trump ha estado. Por supuesto, esto se hicieron después de lanzarse como candidato. Y no 15 años atrás como muchos videos de YouTube y medios dicen. Abajo tendrás el corte de Los Simpsons por si tú lo quieres ver. Regalame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.